Me la imaginaba, sí, pero más no, o sea, me la imaginaba, pero no me la creía, ¿no? Pero siempre estuvieron ahí mi familia, mis amigos que me decían, no, tú puedes, que tú tienes que seguir, que no sé cuánto. Y yo, ya, bueno, es mi momento y se logró, se logró. Está claro que todo se puede lograr y nada, estoy muy feliz. ¿El nivel que es de este panamericano que no diste? Ah, el nivel siempre es alto y está claro que nosotros no somos menores que nada. Solamente es cuestión de entrenar, de seguir adelante, de confiar en nosotros mismos y todo poco a poco se va a lograr. La medalla de oro llegó, después de muchas medallas pasadas, pero llegó. Y sobre todo el pase directo, ¿no? Sí, el pase directo de Santiago. Hasta recién hoy en la mañana me la creo, que he pasado directo. Y nada, parece un sueño, de verdad. ¿Para quién va esta medalla? Para mi familia, para mis entrenadores, para mis amigos, para todo el Perú. ¿Tu barrio? ¿De dónde? Mi barrio, yo soy el RIMAC. Saludos al RIMAC. Listo. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. ¿Tu medalla la tiene por acá? Sí. A ver, te muestro, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!